Magali Medina anunció que se reconcilió con su esposo Alfredo Zambrano luego de tres meses de estar separados. La conductora de televisión aseguró a la revista Cosas que su distanciamiento no se debió por una infidelidad y que ambos lograron subsonar sus diferencias. Magali Medina expresó que la pandemia fue la culpable de que ella y Alfredo Zambrano se alejaran. Magali y Alfredo se casaron en diciembre de 2016 en una boda civil a la cual asistieron más de 500 invitados. Magali Medina expresó que su distanciamiento no se debió por una infidelidad y que su distanciamiento no se debió por una infidelidad.